Me enamoré completamente como lo hago yo Quise evitarlo pero sucedió Antes venía burlando al amor Pero contigo nada funcionó Me enamoré completamente como lo hago yo Quise evitarlo pero sucedió Antes venía burlando al amor Pero contigo nada funcionó Te conocí y sin pensarte di mi corazón Me había jurado no volver a dar Bajo ningún motivo ni razón Con la promesa de que nunca más Es que falló el sistema Y me quedé indefenso No ofrezco resistencia Me entrego a ti ahora Sabes que te doy toda la vida entera De toda la belleza Que se haya en este mundo El creador contigo Exagero un poquito Y de un amor así no hay forma de escapar Me enamoré completamente como lo hago yo Quise evitarlo pero sucedió Quise evitarlo pero sucedió Antes venía burlando al amor Pero contigo Pero contigo nada funcionó Te conocí y sin pensarte di mi corazón Que había jurado no volver a dar Bajo ningún motivo Bajo ningún motivo ni razón Con la promesa de que nunca más Es que falló el sistema Es que falló el sistema Y me quedé indefenso No ofrezco resistencia Me entrego a ti ahora Sabes que te doy toda la vida entera De toda la belleza Que se haya en este mundo El creador contigo Exagero un poquito Exagero un poquito Y de un amor así no hay forma de escapar Es que falló el sistema Es que falló el sistema Y me quedé indefenso No ofrezco resistencia Me entrego a ti ahora Sabes que te doy toda la vida entera De toda la belleza Que se haya en este mundo El creador contigo Exagero un poquito Y de un amor así no hay forma de escapar Exagero un poquito Y de un amor así No hay forma de escapar Y de un amor así no hay forma de escapar